El que viene con el número 679 para la segunda posición Vamos a la final, Camilo Villavizar Dos pilotos de Bogotá en finales Viene Milo en la segunda posición Tras el piloto de Cundinamarca Sí señores, lo alcanzó Y aquí en el penalti seguramente lo va a pasar en ese manejo que hace él Y sigue, y no baja la guardia, Camilo Villavizar Esperemos el gran final Acá se lo perdió Vamos Milo Vamos a votar Cundinamarca, vamos a votar Cundinamarca La Sampra de la Cundinamarca es campeón Vamos a votar segundo